Capítulo 26 Tan pronto como Liu Tie regresó a casa, su familia se reunió a su alrededor. Wan Jun dijo con un toque de urgencia, ¿Cómo es? ¿La promoción ha sido exitosa? Liu Tie sonrió y dijo, tuve la suerte de ser ascendido con éxito. Ahora soy un trascendente clase F. Wan Jun estaba de buen humor y no pudo evitar reírse a carcajadas, ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Genial. Mereces ser mi hijo. Ja ja ja. Liu Zen también mostró una sonrisa cómoda. Liu Zinner también sonrió con entusiasmo y dijo, impresionante. Hermano, te has convertido en un extraordinario de clase F. Eso es genial. Contigo, nuestra escuela solo tiene cinco personas extraordinarias. Hermano, eres genial. La cantidad de personas extraordinarias es muy rara. La escuela secundaria Inyan número uno es una escuela secundaria clave en la ciudad de Inyan y reúne a muchos estudiantes destacados en la ciudad de Inyan. Muchos estudiantes tienen familias con activos de más de 100 millones y han recibido la mejor educación desde la infancia. Pero aún así, antes de Liu Tie, la escuela secundaria número uno de Inyan solo tenía cuatro personas extraordinarias, Luo Sufei. Luo Sufei y otros cuatro seres extraordinarios son bellezas escolares y señores de la escuela en la escuela secundaria número uno de Inyan. Casi nadie en la escuela secundaria número uno de Inyan no conoce los nombres de los cuatro. Papá, mamá, hermanita, este es un regalo que compré con el dinero del premio de la competencia de lucha. Liu Tie entregó las tres cajas de regalo a Liu Sen y los demás. Wan Jun abrió una caja de regalo y descubrió que dentro había un conjunto de ropa hermosa que había querido comprar durante mucho tiempo pero que se resistía a comprar porque el precio era demasiado caro. Ella sonrió feliz y dijo, me gusta mucho este regalo. Mucho. Liu Sen abrió la caja de regalo y descubrió que contenía un costoso equipo de pesca y sonrió feliz. No tiene grandes aficiones, solo le gusta pescar. Liu Sinner abrió su caja de regalo y encontró dentro un conjunto de vestidos blancos de marca. Sus ojos se iluminaron y dijo emocionada, hermano, gracias. He estado codiciando este vestido durante mucho tiempo. Un rastro de arrepentimiento cruzó por los ojos de Liu Tie y pensó para sí mismo, desafortunadamente, me ascendieron a extraordinario y no puedo participar en la competencia de lucha de Yang Ling. Es un poco difícil ganar dinero. La competencia de lucha Yang Ling es una competencia especialmente organizada para luchadores de nivel profesional. Ningún luchador con un nivel extraordinario puede participar en esta competencia de lucha. Al igual que las peleas de boxeo en la tierra, muchos boxeadores de peso pesado pueden aplastar fácilmente a los campeones entre los boxeadores de peso paja, por lo que los combates de boxeo deben dividirse en niveles. Después de que Liu Tie fuera ascendido a extraordinario, solo pudo participar en competiciones de lucha a nivel profesional. Las competiciones de lucha profesional son muy rentables, incluso en la liga de lucha profesional de nivel F más bajo, si no participas en una competición de lucha, puedes obtener 10.000 yuanes y, si ganas, puedes obtener una bonificación de más de 20.000 yuanes. Sin embargo, esas ligas de lucha profesionales no se pueden llevar a cabo en ciudades de segundo nivel como la ciudad de Yang. Generalmente, las ligas de lucha profesionales se llevan a cabo en grandes ciudades prósperas como ciudades de primer nivel o ciudades de casi primer nivel. Competencia, debe tomar un autobús allí, ir y venir consume tiempo y energía. En esas ligas de lucha profesionales no se puede participar de manera casual. En primer lugar, los participantes no deben ser criminales. En segundo lugar, una vez que un luchador novato pierde tres juegos seguidos, será enviado a la liga secundaria y deberá competir entre los 10 primeros en la liga secundaria antes de poder regresar a la liga profesional actual. Las bonificaciones de las ligas secundarias de la liga de lucha profesional clase F ni siquiera son tan buenas como las bonificaciones de la competencia de lucha Yang Ling. Por lo tanto, personajes como Boan de Angry Lion, que son invencibles en las competiciones de lucha a nivel profesional, no están dispuestos a hacerlo. Ascendido a Extraordinario y solo quiere permanecer en su zona de confort. Liu Tie pensó para sí mismo, acabo de ser ascendido a clase F Extraordinaria, y mis habilidades de lucha por sí solas definitivamente no son comparables a las de esos luchadores veteranos. Incluso si apenas puedo ganar algunas rondas con mis extrañas habilidades de fuerza, será es difícil pelear después de que alguien descubre el defecto. Además, el calendario de la liga de lucha profesional es complicado y requiere demasiada energía, así que dejémoslo de lado por ahora. A la mañana siguiente. A Tie, escuché que una nueva estudiante transferida se transfirió a nuestra clase y se dice que es una súper belleza. Tan pronto como Liu Tie llegó al salón de clases, Nangong Yan se acercó y dijo con entusiasmo. Liu Tie tomó un libro de física y respondió casualmente, oh. Nangong Yan miró a Liu Tie con los ojos en blanco, ¿es esta tu reacción? Es muy aburrido. Así es, después de todo, le gustas a Ninsin, una mujer hermosa, eres un tipo envidiable. Chen Rufeng aconsejó, a Yan, deja de decir algunas palabras. Las chicas tienen mala reputación. No es bueno que grites así. También reducirá tu evaluación entre las chicas. Nangong Yan dijo, está bien. Chen Rufeng dijo, a Tie, escuché que los dos principales jugadores de esgrima de la escuela secundaria número 2 acaban de regresar de competencias en el extranjero. ¿Aún planeas ser la vanguardia en la competencia de esgrima por invitación de esta tarde? Su Yuan también invitó a las principales escuelas secundarias clave de la escuela secundaria número 2 y la escuela secundaria número 3 de la ciudad de Inyan a participar en el torneo por invitación de manejo de la espada. Sin embargo, los talentosos estudiantes de secundaria con un nivel extraordinario de fuerza en la segunda y tercera escuela secundaria fueron a participar en ligas profesionales de manejo de la espada para ganar dinero o fueron a explorar reinos secretos. Todos estaban muy ocupados y no tenían tiempo hasta ahora. Liu Tiedao, yo también quiero luchar contra un espadachín extraordinario. Derrotar a 10 maestros espadachines extraordinarios de clase F también será recompensado con 100 puntos de logro. Si no participa en la liga profesional de manejo de la espada, Liu Tie solo puede competir con esos maestros extraordinarios del manejo de la espada a través del torneo por invitación de manejo de la espada. Nangong Yan de repente miró fijamente la puerta, sus ojos se iluminaron y murmuró, ¿Quién es esa chica? ¡Qué hermosa! Es una estudiante transferida y gana mucho dinero. Liu Tie miró hacia la puerta y vio a Jun Jirui, que vestía una camisa blanca, falda a cuadros, calcetines de algodón blancos y botas de cuero negras brillantes, con una dulce sonrisa en su rostro, siguiendo a su maestra de clase, So Min. ¡Qué hermosa! Su apariencia rivaliza con la de la princesa espada Kuroyukime. Su sonrisa es mucho más bonita que la de Kuroyukime Sword Princess. Todos los estudiantes de la clase se emocionaron cuando vieron a Jun Jirui, que estaba elegantemente vestido, inocente y encantador. So Min Dao, todos, callen. Este es el nuevo estudiante transferido Jun Jirui. Jun Jirui, por favor ven y presentate. Jun Jirui subió al podio y dijo alegremente, hola a todos, mi nombre es Jun Jirui. Me gusta pelear. Espero ser buenos amigos con ustedes en los próximos dos años. Jun Jirui es alegre y generosa, extremadamente hermosa y siempre tiene una dulce sonrisa en su rostro. Rápidamente se integró a la clase. Durante el recreo, estaba rodeada de gente y era extremadamente popular. Por la tarde, en el campo de artes marciales. Una maestra delgada, de mediana edad, con cabello corto y ojeras hinchadas, entró con una docena de estudiantes de la escuela secundaria número 2. Uno de los dos estudiantes principales es un niño con una altura de 1,89 metros, un cuerpo musculoso, cabello corto, una apariencia hermosa y una mirada segura entre las cejas. El otro es un niño con una altura de 1,78 metros, una constitución promedio. Y una chica con cabello negro hasta los hombros y rasgos delicados, pero su rostro está cubierto de granos rojos, lo que la hace parecer un poco supurante. Nangong Jan susurró, ese tipo es Lumingan, el genio del manejo de la espada de la escuela secundaria número 2. La chica a su lado es Teng Lan, que también es un genio del manejo de la espada, pero desafortunadamente su apariencia no es tan buena. Liu Ti asintió levemente. Capítulo 27 Wang Tao, el maestro principal de la escuela secundaria número 2, dijo, Maestro Su, muchas gracias por invitarnos a participar en la competencia. Su Yuan Tao, de nada, comencemos. Liu Ti, tuve primero. Sí. Liu Ti se puso su equipo de protección de espada y llegó al centro del campo de artes marciales con una espada de hierro sin filo en la mano. Lumingan gritó en voz alta, ya voy. Maestro Wang, déjeme ir. Wang Tao asintió levemente y dijo, está bien. Entonces vamos. Usa equipo de protección. Lumingan sonrió con confianza, sosteniendo una espada de hierro y llegó al centro del campo de actuación de artes marciales, no. Las competencias profesionales de manejo de la espada no requieren equipo de protección en absoluto y usan espadas de hierro sin filo. Para tratar con él, uso protección. Bully. Puedo derrotarlo con una mano. Wang Tao dijo, Maestro Su, ¿qué opinas? Su Joan arqueó levemente las cejas y le dijo a Liu Ti, Liu Ti, ¿estás de acuerdo en que no usa equipo de protección? Liu Ti dijo con calma, Maestro Su, ayer me ascendieron a extraordinario. No usa equipo de protección, me preocupa que resulte herido. Wang Tao se rió entre dientes, un rastro de desaprobación brilló en sus ojos y miró hacia Lumingan. Lumingan ha sido ascendido a extraordinario durante más de un año. Nunca ha aflojado en el entrenamiento de manejo de la espada y tiene la experiencia de participar en competencias profesionales de manejo de la espada. Wang Tao no cree que perderá ante nadie número dos escuela secundaria. Lumingan se rió entre dientes y dijo, no te preocupes, no tendrás la oportunidad de conocerme. Su Joan dijo con calma, ya que ustedes dos no tienen objeciones, declaro que el juego ha comenzado. Lumingan bailó elegantemente una flor de espada, miró a Luo Sufei, que tenía una cara fría en el costado y dijo, Liu Ti, fui ascendido a extraordinario un año antes que tú. Te daré una oportunidad, tú das el primer paso. Bien. Liu Ti concentró su atención, activó directamente su poder espiritual, activó sus extrañas habilidades de poder, pero, tensó todos sus músculos y realizó el estilo de corte de nube voladora entre los 36 estilos de espada Fei Liu. Dio un paso adelante y golpeó a Lumingan. Duro con su espada. Lumingan sonrió con indiferencia y usó directamente el estilo de desplazamiento de la nube voladora. La espada larga era como una nube que fluía y rodó hacia la espada larga de Liu Ti. Maldita sí. Las dos espadas chocaron, haciendo un sonido nítido y chispas volando por todas partes. La expresión de Lumingan cambió repentinamente, no. ¿Cómo podría su poder ser tan grande? Su poder es en realidad mucho más fuerte que el mío. Si el estilo Vine Cloud Roll se usa correctamente, es cierto que la suavidad puede superar la dureza y los débiles pueden derrotar a los fuertes. Pero para utilizar este movimiento, el manejo de la espada de un lado debe ser muy superior al del otro, y la brecha de poder entre los dos lados no puede ser demasiado grande. El manejo de la espada de Lumingan era comparable al de Liu Ti, pero su fuerza era muy inferior a la de Liu Ti, quien había activado sus extrañas habilidades de poder. La espada de hierro de Liu Ti solo se sacudió ligeramente y se desvió ligeramente antes de atacar directamente a Lumingan. Lumingan se retiró de repente, se giró ligeramente e inclinó ligeramente el cuello. La espada de hierro de Liu Ti cortó el hombro de Lumenhan y la fuerza aterradora explotó instantáneamente, derribando a Lumenhan con su espada. Lumenhan de repente retrocedió una docena de pasos, cubriéndose los hombros con una expresión de dolor en su rostro. A pesar de que era un ser extraordinario con un físico muy superior al de una persona común, fue golpeado por la espada de hierro sin filo sin la protección del equipo de protección. Fue herido directamente hasta el hueso y no podía mover un brazo. Su Yuan levantó ligeramente la comisura de la boca y dijo con una sonrisa, Liu Ti Seng. Wang Tao frunció levemente el ceño al principio, apretó los puños y casi saltó al centro del campo. Sin embargo, después de ver que Lumenhan solo estaba herido, suspiró aliviado y sacudió la cabeza en secreto, deja que ese tipo arrogante sufra. Una pérdida, eso está bien. Nangong Yan miró con incredulidad, maldita sea, eso es increíble. Ese tipo, Liu Ti, realmente mató a Lumenhan. Lumenhan es el espadachín más fuerte de la segunda escuela. Chen Rufeng suspiró silenciosamente ante sus ojos, a Ti ya es extraordinario. Es realmente envidiable. Chen Rufeng acaba de dominar la sexta espada entre las dos espadas para principiantes y todavía está lejos del nivel profesional. Este es el progreso de la práctica de los estudiantes ordinarios. Wang Tao dijo, Din Lan, vamos. Sí. Din Lan se puso un conjunto completo de equipo de protección y luego llegó al centro del campo de artes marciales. Liu Ti Dao, maestro Su, mi fuerza física no es suficiente. Solicite una sustitución. Su Yuandao, entonces bájate. Entra Luosu Efei. Sí. Luosu Efei se puso equipo de protección y caminó lentamente hacia el centro del campo de artes marciales, atrayendo la atención de todo el campo de artes marciales. Princesa espada Kuroyuki, déjame ver de lo que eres capaz. Los ojos de Din Lan de repente se pusieron serios y entró en un estado de concentración, mirando a Luosu Efei. Ella también es un genio espadachín con el rango de espadachín, pero tomó varias medicinas secretas preciosas hace un año y fue ascendida con éxito a extraordinaria. En comparación con Luosu Efei, un genio que fue ascendido a extraordinario a través de un duro entrenamiento. Su Yuandao empieza. Tan pronto como Su Yuan terminó de hablar, Luosu Efei golpeó a Din Lan en el pecho con un golpe volador, casi instantáneamente Din Lan, que llevaba un equipo completo de protección, fue apuñalado directamente en el aire y cayó al suelo. Liu Tie pensó para sí mismo, qué habilidad con la espada más poderosa. Qué velocidad tan rápida. Es digno de ser un espadachín extraordinario de clase E. Ni siquiera yo puedo bloquear esta espada. La princesa espada de nieve negra es realmente digna de su reputación. Black Snow Sword Princess fue el nombre que otros le dieron a Luosu Efei porque había logrado buenos resultados en muchas competencias de esgrima. En la provincia de Green Maple, casi ningún espadachín de su generación podría ser su oponente. Había una mirada compleja en los ojos de Wang Tao y dijo, su progreso es realmente aterrador. Es incluso más fuerte que el año pasado. Maestro Su, enseña también. Su Yuan sonrió y dijo, no, este niño tiene talento y trabaja duro. Un estudiante de la escuela secundaria número 2 dio un paso adelante para desafiar a Luosu Efei, pero ella los derrotó a todos fácilmente. Después de que todos los estudiantes de la escuela secundaria número 2 fueron derrotados, tuvieron una discusión amistosa con los estudiantes de la escuela secundaria número 1 antes de abandonar la escuela secundaria número 1. Felicitaciones por tu ascenso a Extraordinario, Yu Tie. Tan pronto como los estudiantes de la escuela secundaria número 2 se fueron, Jun Jirui se acercó con una sonrisa. Junto a ella estaba Luosu Efei con cara fría. Nangong Yan dijo emocionado, hola, soy el mejor amigo de Liu Tie, Nangong Yan. Chen Rufeng dijo, soy Chen Rufeng. Jun Jirui sonrió y dijo, hola. Luosu Efei dijo, ella es mi amiga y una de mis compañeras de equipo. Jun Jirui abrazó uno de los brazos de Luosu Efei y dijo con una dulce sonrisa, así es. Soy el compañero de equipo de su exue. Liu Tie, las vacaciones de verano llegarán pronto. Nuestro equipo planea emprender una aventura en el reino secreto de In Yan. Idas. Liu Tie Dao, ve. Nangong Yan a un lado de repente mostró una expresión de envidia. Liu Tie Dao, Luosu Efei, quiero aprender a manejar la espada contigo. Luosu Efei dijo con calma, después de que te asciendan a clase extraordinaria, ven a hablar conmigo sobre el manejo de la espada. De lo contrario, nuestra brecha de fuerza es demasiado grande y no podrás bloquear mi espada, y la competencia no tendrá sentido. Jun Jirui se rió entre dientes y dijo, Liu Tie, su exue está a punto de ser ascendido a espadachín de nivel de la brecha entre tú y ella es un poco grande. Su exue siempre habla de manera más directa, así que no te lo tomes en serio. Yo estoy despierto. La clase es, luchador, si existe la posibilidad, podemos tener una buena pelea. Liu Tie asintió levemente, está bien. Capítulo 28 Después de la escuela, Liu Tie recogió a Liu Sinner y salieron juntos de la escuela, dirigiéndose a casa. ¡Ay! Tan pronto como los dos llegaron a un callejón remoto, se escuchó un grito desde el callejón. Los dos miraron siguiendo los gritos y encontraron a una persona tirada en el callejón. Era la abuela Zhang, una de las clientas habituales de la tienda de conveniencia. ¿Trampa? Liu Tie miró a su alrededor con expresión vigilante, pero no encontró nada inusual. Abuela Zhang, ¿qué te pasa? Liu Sinner frunció levemente el ceño, luego se acercó a la abuela Zhang y se puso en cuclillas. El rostro de la abuela Zhang se puso pálido, apretó los dientes y dijo, me caí accidentalmente y ahora no puedo levantarme. Sinner, ¿puedes llevarme a casa? Liu Tie le dio una palmada en el hombro a Liu Sinner y le dijo, abuela Zhang, deberías llamar a una ambulancia ahora y recibir tratamiento médico profesional. Déjame llamar a una ambulancia por ti. La abuela Zhang negó repetidamente con la cabeza y dijo, no, no quiero ir al hospital. El hospital es demasiado caro. No quiero ir al hospital. Por favor, ¿está bien? Solo llévame a casa. Y yo mismo me aplicaré un poco de medicina. Oye, ¿hospital popular de Inyan? Un anciano se cayó aquí. Esto es. Liu Tie sacó su teléfono celular y marcó el número del hospital popular de Inyan. La abuela Zhang, que había caído al suelo, de repente luchó por levantarse del suelo y gritó, no quiero ir al hospital, no quiero inyecciones. No quiero ir al hospital. No quiero inyecciones. Vete. Vete. Liu Sinner frunció levemente el ceño, sintiéndose un poco perdido, hermano. Liu Tie miró profundamente a la abuela Zhang, que parecía ser una persona completamente diferente, y con decisión sacó a Liu Sinner del callejón, vamos. La abuela Zhang permaneció en la sombra del callejón, sus ojos mirando en silencio a Liu Tie, a su hermano y a su hermana, luciendo muy penetrante. Liu Tie Dao, probablemente le pase algo a la abuela Zhang. Sinner, debes tener cuidado cuando conozcas a personas de su familia en el futuro. No sigas a las personas a casa casualmente, incluso con buenas intenciones. Si te encuentras con esto o este tipo de cosas, llame a la policía directamente o llame a una ambulancia. Liu Sinner frunció levemente el ceño y dijo, hermano, en este caso, llamemos a la policía. Liu Tie Dao, ¿llamará a la policía? ¿Hay alguna evidencia? Esa es solo mi suposición personal. La policía no actuará debido a especulaciones tan irrazonables. Si no hay ningún problema con la familia de la abuela Zhang, pero ella no está un poco clara, entonces no lo haría. ¿Denunciamos un informe policial falso? Liu Sinner dijo, pero si realmente hay un problema, la familia de la abuela Zhang estará en peligro. Los dos hermanos y hermanas llegaron a la tienda mientras charlaban. Liu Tie miró a Wang Yun, que estaba ordenando los estantes de la tienda y preguntó casualmente, mamá, ¿dónde está papá? Wang Yun dijo casualmente, la abuela Zhang acaba de llamar y le pidió a tu padre que le enviara una bolsa de arroz y una caja de agua mineral. Vino. Abuela Zhang. Las expresiones del hermano y la hermana de Liu Tie cambiaron repentinamente y había una premonición siniestra en sus corazones. Liu Tie dijo solemnemente, Sinner, llama al tío inmediatamente. Inmediatamente. Quédate aquí con mamá, yo recogeré a papá. Liu Sinner dijo preocupado, lo sé. Hermano, ten cuidado. Liu Tie asintió levemente, sacó su teléfono móvil e hizo algunas llamadas directamente, luego montó en el pequeño burro eléctrico frente a la tienda y galopó hacia el lugar donde vivía la familia de la abuela Zhang. La familia de la abuela Zhang vive en un pueblo de la ciudad. Hay varios campos de hortalizas cultivadas en el pueblo y detrás de los campos de hortalizas hay casas construidas por ellos mismos. Algo está mal. Tan pronto como Liu Tie montó un pequeño burro electrónico hasta la aldea de la ciudad, sintió vagamente que algo andaba mal. A esta hora apenas estaba anocheciendo, pero no había una sola persona en todo el pueblo. Las puertas de las pequeñas tiendas fuera del pueblo también estaban cerradas, lo que daba a la gente una sensación muy extraña. Sin embargo, muchas de las casas autoconstruidas del pueblo ya han encendido sus luces, diluyendo un poco la extraña sensación del pueblo. Liu Tie montó su bicicleta hasta la puerta de la casa de la abuela Zhang, estacionó el auto a un lado, dio unas palmaditas en la puerta cerrada de la casa de la abuela Zhang y dijo, Abuela Zhang, ¿estás en casa? No mucho después, se abrió la puerta. La abuela Zhang estaba en la habitación envuelta en oscuridad, con el rostro pálido, miró a Liu Tie en silencio, mostró una sonrisa espeluznante y dijo, Resulta ser Xiao Tie, entra. Después de que Liu Tie fue ascendido a Extraordinario, sus cinco sentidos, como la visión, el olfato y el oído, mejoraron enormemente. En el momento en que se abrió la puerta, pudo oler varios olores y el olor a sangre que salía de la puerta, lo que hizo que su corazón se hundiera ligeramente. Liu Tie Dao, Abuela Zhang, mi papá acaba de venir a entregar productos. ¿Está aquí ahora? Mi mamá me pidió que viniera y le dijera que volviera a cenar. Con esa sonrisa espeluznante en su rostro, la abuela Zhang dijo, Está descansando arriba. Entra. Mis piernas y pies no están bien, así que ve y llámalo tú mismo. Liu Tie entró por la puerta y subió las escaleras. Al pasar por el segundo piso, un olor extraño mezclado con el olor a sangre y cadáver salió de la puerta del segundo piso. Miró hacia la puerta del segundo piso y caminó directamente al tercer piso. Nosotros, en la secta litiana, creemos en el gran hijo de la gran calamidad, que controla el poder de los desastres. Creer en el gran hijo de la gran calamidad puede evitar los desastres y sacar fuerza de los desastres. Mientras creamos en el gran hijo de la gran calamidad, podremos ganar esperanza de vida y fuerza a partir de los desastres. Tan pronto como Liu Tie llegó al tercer piso, olió una fragancia extraña y vio a una docena de aldeanos sentados en el tercer piso y a Liu Sen escuchando la predicación de Luodong con ojos apagados. Había algunas varillas de incienso pegadas en una esquina del tercer piso y el aroma se elevó, impregnando toda la habitación, envolviendo toda la habitación en el aroma. Hay algo mal con este incienso. Córtenlo. Mientras mate a este predicador, no importa los medios que tenga, no podrá usarlos. Tan pronto como Liu Tie olió el extraño aroma, de repente se sintió mareado e hinchado, y un escalofrío se apoderó de su corazón. Sin decir una palabra, convocó directamente al esclavo de la espada negra con sus dedos. Liu Tie señaló a Luodong y gritó, matenlo. Los ojos del esclavo espada negro estaban fríos, su cuerpo se balanceó y corrió hacia Luodong con su espada en mano. ¿Estás loco? La sonrisa orgullosa en el rostro de Luodong se desvaneció instantáneamente, y rastros de aliento oscuro surgieron de su cuerpo y se sumergieron en sus palmas. Sus palmas de repente se vieron envueltas en una tenue luz oscura y agarró la espada. Maldita sí. La espada afilada del esclavo de la espada negra cortó la palma derecha de Luodong y salieron chispas. La cara del esclavo de la espada negra estaba inexpresiva. La espada abrió la palma derecha de Luodong y apuñaló hacia el corazón de Luodong. Luodong rápidamente puso su mano sobre la espada. ¿Cómo te atreves a atacar al señor Xiang, blasfemia? Lucharé contigo. El rostro de la abuela Zhang estaba distorsionado, sostenía un cuchillo de cocina y corrió hacia Liu Tie como un fantasma maligno. Liu Tie pateó a la abuela Zhang, enviándola a volar y rodar escaleras abajo. Luego sacó su espada larga y cortó la ventana del costado, rompiéndola. El aire fresco entró por la ventana, lo que aclaró la mente de Liu Tie. Contuvo la respiración y se acercó al extraño incienso. Agarró el altar de incienso y lo arrojó por la ventana. Se escuchó el sonido del altar de incienso rompiéndose. Capítulo 29 En este momento en la habitación, los movimientos de la espada del esclavo espada negro eran rápidos y violentos, apuñalando a Luodon continuamente, sin darle a Luodon ninguna oportunidad de respirar. Los ojos de Liu Tie estaban fríos y vio la oportunidad, dio un paso adelante, usó el empuje volador y empujó la espada hacia Luodon como un rayo. En este momento, Luodon estaba respondiendo desesperadamente al ataque del Black Sword Slave. Sólo podía apretar los dientes y golpear la espada de Liu Tie. Liu Tie de repente sintió una fuerza aterradora proveniente de él, que hizo a un lado la espada de hierro que tenía en la mano. En ese momento, la velocidad de la espada larga del esclavo de la espada negra aumentó de manera muy extraña y la espada pasó sobre el cuello de Luodon. La cabeza de Luodon fue cortada instantáneamente, la sangre salpicó por todas partes y el cuerpo sin cabeza cayó pesadamente al suelo. Después de la muerte de Luodon, aquellos que se quedaron en la habitación y escucharon las escrituras todavía parecían aburridos y delirantes. Lingotes de oro, cosas buenas. Lu Tie revisó a Liu Zen y descubrió que estaba bien. Luego llegó al cuerpo de Luodon. Después de una búsqueda, encontró varias botellas de drogas desconocidas, algo de dinero esparcido y cinco lingotes de oro. Daxia es el país más digital del mundo y la mayoría de los ciudadanos ya están acostumbrados a pagar con moneda digital. Sin embargo, a muchas personas que viven en el mundo subterráneo todavía les gusta llevar dinero en efectivo y oro, porque el oro se puede cambiar fácilmente por monedas en cualquier país y las transferencias bancarias dejarán varios rastros. Liutie cargó a Liu Zen en su espalda y caminó por las escaleras bajo la protección del esclavo espada negro. Cuando Liutie llegó al segundo piso, de repente pateó la puerta con fuerza. Auge. Liutie hizo pedazos la puerta de madera del segundo piso. Vi un extraño conjunto cuadrado en la habitación. En el centro del conjunto había una urna. Encima de la urna había una foto de un anciano. Al lado del círculo cuadrado, estaba la cabeza de la hija de la abuela Zhang y el cuerpo lleno de cicatrices. Toda la habitación exudaba un extraño olor a sangre. Resurrección, Lao Fang, definitivamente te resucitaré. Iki, los resucitaré a todos. No culpen a mamá. El maestro del incienso dijo que mientras adoren religiosamente y completen el ritual, todos podrán resucitar. Todos pueden resucitar. Todos ustedes pueden resucitar. Liutie llevó a Liu Zen escaleras abajo y escuchó a la abuela Zhang, que yacía en el suelo con los ojos en blanco y murmurando. Liutie frunció levemente el ceño y suspiró levemente en su corazón. Incluso en este mundo con varios poderes extraordinarios, el arte de la resurrección solo existe en los mitos. Varias sectas promueven desesperadamente que los dioses que adoran tienen el poder de la resurrección, pero de hecho, nunca ha habido un solo caso exitoso. Obviamente, la abuela Zhang fue engañada para cometer un gran error y se volvió loca. Liutie vaciló por un momento, no subió a retocar el cuchillo y salió con Liu Zen a la espalda. Ese perdedor, Luodon, ni siquiera puede lidiar con un simple estudiante de secundaria. Es realmente inútil. Una voz fría vino desde un costado. Un hombre de mediana edad con una altura de 1,9 metros, calvo, vestido con una colorida camisa cultural en la parte superior del cuerpo y un par de pantalones cortos grandes en la parte inferior, dejando al descubierto dos muslos peludos, caminaba. Desde un lado y le sonrió a Liutie, oye, chico, ¿estás interesado en unirte a nuestra secta litian? Parece que tienes un gran potencial. Si te unes a nuestra secta litian, tal vez algunos ancianos se encaprichen de ti. Ese tipo es fuerte. Tan pronto como Liutie vio al hombre de mediana edad, sintió que el aire a su alrededor era un poco más solemne y se le erizaron los pelos de todo el cuerpo. Dijo lentamente, ¿quién eres? Maestro Mingen de la iglesia litian. Chico, bueno, recuerdo que tu nombre debería ser Liutie, y tienes un padre, que debería ser el hombre que llevas encima. Mátalo y podrás sobrevivir y unirte a nuestra iglesia litian. Minen de repente sonrió, una mirada feroz cruzó por sus ojos, una gran cantidad de aura oscura surgió de su cuerpo y voló hacia Liutie con un pequeño pie. Liutie gritó con fuerza, hazlo. El esclavo espada negro de repente estalló y corrió hacia Minen como un rayo, apuñalando hacia el pecho de Minen. Black Sword Slave. Solo un monstruo de nivel F, sal de aquí. Minen se burló, abrió sus cinco dedos, agarró fácilmente la espada del esclavo espada negro y golpeó con fuerza la cabeza del esclavo espada negro con su palma izquierda. Auge. La cabeza del Black Sword Slave explotó instantáneamente y se convirtió en un cadáver sin cabeza, cayendo al suelo. Minen sonrió cruelmente y corrió hacia Liutie. Bastardo, ¿cómo te atreves a atacarme? No pediré clemencia cuando te decalambres y te despelleje más tarde. En este momento, una figura oscura salió volando desde un costado, sosteniendo una espada larga y apuñalando a Minen como un rayo. ¿Tienes ayuda? La expresión de Minen cambió repentinamente, su mano derecha estaba envuelta en un aura oscura, de repente duplicó su tamaño y la giró hacia la espada punzante. La espada larga parecía tener vida. Sacó una luz de espada y apuñaló la mano derecha de Minen, perforando directamente la mano derecha de Minen. Luego rápidamente cambió sus movimientos y golpeó el punto vital de Minen. Minen tenía una expresión solemne en su rostro, con un aura negra flotando por todo su cuerpo, y usó un conjunto de extrañas técnicas de palma para luchar ferozmente con Luosuefei, que estaba vestido de negro. Mira el arma escondida. Mientras Minen y Luosuefei peleaban, la voz clara de Junjirui llegó desde un lado. Agitó la mano y disparó un cuchillo volador hacia Minen. Minen inclinó ligeramente la cabeza y miró en dirección a Junjirui. Te atrapé. Junjirui tenía una dulce sonrisa en su rostro, sostenía una marioneta del tamaño de la palma de la mano con varios patrones extraños pintados y apuntó a la mirada de Minen. Tan pronto como los ojos de Minen se encontraron con la mirada superior del extraño títere, todo su cuerpo de repente se sintió rígido y su pensamiento se volvió lento. El aura negra en su cuerpo seguía temblando y balanceándose. Hizo todo lo posible para apuñalar al Luosuefei. Él. Al momento siguiente, un rayo de luz de espada apuñaló repentinamente desde el costado de Minen. La espada penetró en el cuello de Minen y le cortó la cabeza de un solo golpe. Una gran cantidad de sangre brotó de su cuello sin cabeza. El cuerpo cayó pesadamente al suelo. Luosuefei sacó su espada con una expresión tranquila, pero sus ojos blancos y negros todavía estaban llenos de emoción. Has logrado el logro de matar a un trascendente clase E por primera vez y recibirás 500 puntos de logro como recompensa. Liu Tie exhaló un suspiro de alivio y dijo con sinceridad, Luosuefei, Jun Jirui, gracias por venir a ayudar. Liu Tie llamó cuando llegó y pidió ayuda a Luosuefei y Jun Jirui. Si no hubieran tomado medidas, Liu Tie nunca sería el oponente de Minen esta vez. Jun Jirui sonrió levemente y dijo, nos debes un favor a ambos. Y a Liu Tie, de acuerdo con las reglas de nuestro equipo. El 30% del botín se dividirá en partes iguales entre el equipo y el 70% restante se basará en la contribución. ¿Tiene alguna objeción a la distribución? Liu Tie dijo alegremente, no hay objeciones. Todo el botín esta vez puede ser tuyo. Capítulo 30 Jun Jirui sacudió levemente la cabeza y dijo, no, no hay reglas sin reglas. Si los miembros del equipo no cumplen con las reglas, fácilmente conducirán al colapso debido a la distribución desigual de los tesoros en el reino secreto. Muchos extremadamente famosos los equipos se han desmoronado debido a diversas insatisfacciones acumuladas en la vida diaria. Incluso ha habido incidentes trágicos de asesinatos de personas y confiscación de tesoros. Esta vez Suexue y yo vinimos a apoyar y matamos al tipo más duro. Pero también nos proporcionaste información sobre buenas presas. Durante el último 70%, Suexue y yo compartimos el 30% cada uno y tú compartes el 10%. Lyutia sintió levemente y dijo, está bien. Jun Jirui se rió entre dientes y dijo, ¿por qué sigues ahí parado? Ve a tocar el cadáver. Es posible que todavía quieras que los dos toquemos el cuerpo. Lyutia llegó al cuerpo de Min Eng, se puso guantes y buscó cuidadosamente, y encontró una docena de lingotes de oro y unos 10.000 yuanes en efectivo del cuerpo. Jun Jirui frunció levemente el ceño y dijo, no. Como líder de una secta, este tipo debería ser responsable de todos los asuntos en la ciudad de In Yang. Es imposible tener solo estos recursos. Luo Sufei señaló una casa de cinco pisos construida por el mismo y dijo, salió de este edificio. Vamos a buscar. Un atisbo de sorpresa cruzó por los ojos de Lyutiae. Luo Sufei parecía poco convencional y no esperaba ser tan activa en la búsqueda de trofeos. Jun Jirui se rió entre dientes y dijo, su exue suele ser muy fría, pero nunca deja de lado las cosas que mejoran su fuerza. Después de todo, no somos tan buenos como esos grandes chaebols o la segunda generación superior compadre santos patrones. No lo hagas quiero ganar dinero simplemente no puede sustentar nuestro cultivo. Lyutiae cargó a Lyusen, que todavía estaba un poco aturdido, y caminó hacia la casa de cinco pisos construida por él mismo. Luo Sufei y Jun Jirui también lo siguieron. Aquí hay una caja fuerte. Lyutiae encontró una gran caja fuerte en el cuarto piso de la casa construida por ella misma y llamó a las otras dos mujeres. Yo voy. Luo Sufei arqueó las cejas, cortó con su espada y golpeó la caja fuerte con rayos de espada, rompiendo la puerta en pedazos. Los ojos de Lyutiae se iluminaron, ya está. La gran caja fuerte estaba llena de lingotes de oro, joyas de oro, botellas de factores extraordinarios y grandes cantidades de dinero en efectivo. Sólo hay unas pocas sectas legales como el taoísmo lotiano en el Gran Reino Siá. Una vez que un culto como la secta litiana sea expuesto en el Gran Reino Siá, será reprimido por los funcionarios. Una secta como la secta litian recluta seguidores en el Reino de Daxia para extraer la propiedad de la otra parte y luego se aleja rápidamente porque no pueden afianzarse aquí. La fuerza de esas sectas es muy aterradora y muchos países pequeños y débiles están controlados en secreto por las sectas. Algunas sectas incluso se disfrazarán de consorcios multinacionales, invertirán en todas partes y ganarán riquezas asombrosas. El sistema financiero actual de Daxia está estrictamente supervisado y una gran cantidad de transferencias bancarias despertarán la vigilancia del sistema bancario, por lo que esos cultos prefieren lingotes de oro, joyas de oro y efectivo. En particular, el oro cuesta más de 10.000 yuanes el gramo. Es pequeño, fácil de transportar y puede cambiarse fácilmente en varios países. Es una moneda fuerte reconocida internacionalmente. Esta es la estatua del dios maligno. El hijo de la gran calamidad. En el piso inferior de la caja fuerte hay la cara del dueño, con una cabeza de lobo, una cabeza de oso y una cabeza de zorro que crece muy abruptamente en el pecho. El resto de las partes son similares a las de los humanos y hay un par de cabezas parecidas a mariposas en la espalda. Una estatua extraña con alas enormes. Tan pronto como Liu Tiegang vio la estatua, sintió una sensación de disgusto en su corazón, pero cada vez que la miraba, su disgusto se reducía y el encanto de la estatua aumentaba. Liu Tiedao, esta estatua es rara, déjame destruirla. Jun Jirui dijo, está bien. Luosu Efei también asintió levemente. Liu Tie activó directamente sus extrañas habilidades de poder, todo su cuerpo estaba hirviendo de poder espiritual y cortó la estatua con una espada de hierro en su mano. La luz negra de la estatua brillaba levemente. La espada larga de Liu Tie cortó la luz negra, como si cortara una delgada capa de acero. De mala gana, cortó la luz oscura y dividió la estatua negra como boca de lobo en dos cortes. Cuando la estatua se rompió, rastros de aura negra emergieron de ella y entraron en el cuerpo de Liu Tie. Has destrozado la estatua del Hijo del Gran Azote y has ganado algunos puntos de evolución limitados de la serie Hijo del Gran Azote. Esto puede mejorar el potencial evolutivo de las invocaciones de la serie Hijo del Gran Azote, o mejorar el habilidades de la serie Son of the Great Scourge en un nivel, solo se puede actualizar por debajo del nivel C. Los ojos de Liu Tie brillaron con calor y pensó para sí mismo, aunque esta vez es un poco más peligroso, la cosecha es realmente enorme. Jun Jirui rápidamente contó el botín. El valor total de los lingotes de oro, los factores extraordinarios, las joyas de oro, el efectivo y las ganancias anteriores de Liu Tie por tocar los cadáveres en la caja fuerte fue un poco más de 30 millones. Liu Tie obtuvo el 20%, que son lingotes de oro por valor de 6 millones. Jun Jirui sonrió levemente y dijo, la cosecha esta vez es realmente buena. Desafortunadamente, una presa tan gorda es difícil de encontrar. Xiaotie, la próxima vez que te encuentres con una presa tan gorda, recuerda llamarnos a mí y a su exue. Liu Tie Dao, está bien. Entonces todos se fueron. Media hora más tarde, sonaron las sirenas y los coches de policía entraron rápidamente en el pueblo de la ciudad para limpiar la escena. ¿Qué tal Fang Li? Un hombre corpulento de mediana edad que vestía un uniforme de Thunder Punishment se acercó a Fang Li, que estaba en cuclillas frente al cuerpo de Min Eng, y le preguntó. Fang Li dijo, Capitán, este tipo es una persona extraordinaria que cree en la secta Baixiang, el hijo de la gran calamidad. Tiene un aura de desastre. La secta Baixiang parece haber cambiado su chaleco esta vez. El chaleco se llama la secta Litian y está disfrazada de Luotian. Una rama del taoísmo. Fue asediado y asesinado. Aunque no hay vigilancia en la ciudad, hay vigilancia en todas partes fuera de la ciudad, por lo que no debería ser difícil encontrar a su asesino. El capitán dijo, No hay necesidad de rastrear a la persona que lo mató. Esto es lo que dijo arriba. Nuestro próximo objetivo es rastrear la secta Baixiang. Fang Li preguntó con curiosidad, ¿Ha hablado un pez gordo? ¿Qué pez gordo es? El capitán miró a Fang Li con los ojos en blanco, ve a comprobarlo tú mismo. Está bien, lo tengo. Fang Li se rió entre dientes y abandonó su plan de continuar la investigación. Si quieres vivir una vida próspera en Thunder Punishment Team, debes optar por no saber algunas cosas que no deberías saber, de lo contrario, una vez que se encuentre la privacidad de algunas personas importantes, pueden desaparecer sin dejar rastro. En la gran cama del dormitorio principal de la familia Liu, Liu Sen abrió lentamente los ojos, se frotó las sienes y sus ojos gradualmente volvieron a la claridad. Liu Xiner gritó alegremente, Papá está despierto. Los ojos de Wang Jun se pusieron rojos, las lágrimas cayeron de sus ojos y le dio unas suaves palmaditas a Liu Sen, Finalmente te despertaste. Nos has preocupado hasta la muerte. Liu Sen frunció el ceño y dijo, ¿Qué me pasa? Solo recuerdo que fui a entregarle productos a la abuela Zhang y luego no recuerdo lo siguiente. Liu Tie les contó a todos los miembros de la familia lo que sucedió en la casa de la abuela Zhang, lo que hizo que todos se estremecieran. Wang Jun parecía asustado y apretó con fuerza la mano de Liu Sen, ¿Escuchaste eso? De ahora en adelante, no vayas a buscar óvulos gratis, no vayas a conferencias y no provoques a esas sectas de origen desconocido. Liu Sen también estaba un poco asustado y dijo, Lo sé, lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.